Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar. Porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podría amarme así. El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo barco. Solo entraba para emborracharme, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos.